¿Recuerda la leyenda que me contó sobre aquel mago que vivía en la cordillera escarpada, en la región salvaje? Me dijo que ese mago era capaz de hacer cualquier cosa, hasta rejuvenecer a las personas. Sé hasta donde quieres llegar, chico, pero yo no puedo llegar hasta ahí. Siento defraudarte, chico. Pero yo no soy el caballero que una vez fuera, estoy mayor. Y que yo sepa, no hay nada en la faz de la tierra para remediarlo. El malnacido se ha ido. ¿Y sabes por qué? Por tu culpa. ¡Por tu maldita culpa! Pero, ¿acaso hay algo que hacer en este aburrido pueblo? Entonces, Aileen, te estoy preguntando. ¿Entiendes que te quería castigar? ¡Que me mides! Permítame esta pregunta, señor. ¿Estás de contento con su vida? Mis batallas, mis recuerdos, haber nacido con tantas princesas. Trejones, mares sin océanos, océanos sin mares. Claro que estoy contento con mi vida, como no podría haber estado. Pero yo no le estoy preguntando por su vida pasada, señor. Le pregunto por su vida de ahora. ¡Gracias por ver el mundo! ¡Gracias! 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 Gracias.